Compañeras y compañeros, repito la frase que nuestro compañero el senador Clemente Castañeda nos recordó al inicio de esta legislatura, dicha por el presidente de la República en este mismo recinto hace casi seis años, no tengo derecho a fallar. Hoy podemos decir que más del 45 por ciento de la población que no votó por ustedes está profundamente lastimada por la mala conducción del país. La alternancia en el poder no vino acompañada del bienestar como tanto pregonan. El presidente ha usado en sus discursos un pasado y un futuro que casualmente siempre está a su favor. Dice que lo que ocurre hoy es culpa de lo que heredó y lo que no ha conseguido en este sexenio es porque la 4T es un proyecto a largo plazo. No tengo derecho a fallar, pero ¿qué hay del incumplimiento de su promesa de sacar al ejército de las calles? Hoy militariza el país porque cambió de opinión y lo justifica diciendo que le heredaron el problema. Así desestimó la gravedad de la pandemia de COVID-19, que le costó la vida a más de 300 mil mexicanos. Logra crear una realidad paralela en la que además dice tener sus propios datos, sustituyendo la evidencia por las emociones. No tengo derecho a fallar, pero la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información ha caracterizado la política interior de su sexenio cuando prometió tener el gobierno más transparente de la historia. Los decretos con los que las mega obras fueron declaradas de seguridad nacional son sólo pretextos para no dar a conocer los contratos y gastos de dichas obras. Al día de hoy, la Secretaría de Energía se niega a dar la información del presupuesto ejercido en la refinería de Dos Bocas, que por cierto, lleva más inauguraciones y ampliaciones presupuestales que barriles producidos. No tengo derecho a fallar. No midieron los riesgos cuando recortaron los programas clave para combatir los feminicidios y los programas de salud sexual y reproductiva de las mujeres. El caso de violencia sexual y feminicidio sigue elevado. Cada día son asesinadas un promedio de nueve mujeres en este país. Pero no tengo derecho a fallar. Este sexenio ha dejado un balance negativo a favor de la libertad de prensa, con 46 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos, 3 mil 408 agresiones contra la prensa. Se ha permitido que prospere el desprecio por el quehacer periodístico. Pero, dice el presidente, no tengo derecho a fallar. Pero los programas destinados a, primero, los pobres han tenido vacíos, contradicciones e insuficiencias que han limitado su eficacia, permitiendo el crecimiento de la pobreza en este gobierno. Aquellos que trabajan en la informalidad no se han beneficiado de la misma manera por el aumento del salario mínimo, que por cierto, hoy acabamos de aprobar, por el bien de muchos. Pero no tengo derecho a fallar, dice el presidente. Entonces, al día de hoy deberíamos de tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como lo prometió, universal, gratuito y de calidad, con atención médica de primera y, en cambio, tenemos una megafarmacia sin medicamentos. No tengo derecho a fallar, dijo el presidente. Pero en materia educativa, tan solo para este 2024, el gobierno destinó recursos de tan solo un 3.2 por ciento del PIB. Cuando el mínimo recomendado es de un 4 por ciento. El invertir en la educación, todos lo sabemos, es una forma de asegurar el bienestar del país a largo plazo. No tengo derecho a fallar. Pero la construcción del Tren Maya ha representado una amenaza para el medio ambiente en el sureste de México. Después de haber talado siete millones de árboles, cifra reconocida por el gobierno federal, el Partido Verde, su aliado, guarda silencio. No vaya a ser que ellos también tengan otros datos. No tengo derecho a fallar. Pero el federalismo en México se replegará gravemente al cierre del presente sexenio a causa del recorte presupuestal discrecional a los estados y de la concentración de los mismos recursos en el gobierno central. Esto responde a una estrategia deliberada por parte de este gobierno para acaparar más poder fiscal. Desde Movimiento Ciudadano proponemos la desaparición del trato paternalista y clientelar que el gobierno ha dado a los ciudadanos. Demandamos una relación recíproca entre gobierno y sociedad. Las y los mexicanos queremos recuperar la paz social, tener mejores ingresos, mejores trabajos, mejor calidad en la educación. Queremos acabar con el crecimiento de la pobreza, queremos tener más apoyos al sector agropecuario, atender los efectos de la migración, combatir la inseguridad, la injusticia y la violencia que lastiman particularmente a los que el presidente prometió proteger, a los más pobres. Por eso, él no tenía derecho a fallar. Gracias, presidente.